Uno, dos, tres, cuatro, cinco, Number Blocks. Seis, siete, ocho, nueve, diez, Number Blocks. Uno y uno más son dos y uno más dos. Son tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Diversión con números. Cuenta con nosotros los Number Blocks. Number Blocks. Ahora somos seis. Si ya están cómodos, voy a comenzar. Capítulo seis. Saltos y trucos. Yo soy seis y soy muy alto. Es hora de rimas, trucos y saltos. Cuenten mis bloques. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Yo soy seis, ya lo ves. Este de aquí significa seis también. Me encantan los juegos y me salen bien. A rodar. ¡Seis! A continuación, seis trucos. Un truco, dos trucos, tres trucos, cuatro trucos, cinco trucos, seis trucos. ¡Woo! ¡Sí, sí, sí! ¿Puedo intentarlo? ¡Ah! Seis más uno igual a... ¡Siete! Yo soy siete y me siento con suerte. Capítulo siete. Cayendo sobre los pies. ¡Qué bueno encontrarlos aquí! Es una suerte. Yo soy siete. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Siete bloques! ¡Oh, qué divertido! Esa nube es roja. Y viene una... naranja, amarilla, verde, azul, morada, violeta. ¡Miren esto! ¡Woo! 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 ¡Ocho! ¡Yo soy ocho! ¡Esto es genial! Capítulo ocho. La historia secreta de Octobloque. Una vez, ocho era un número normal y tranquilo con ocho bloques. Y eso también significa ocho. Pero un día, un pulpo radioactivo le hizo cosquillas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y me dio poderes especiales. Y si alguien está en problemas, puede llamar a Octobloque. ¡Al rescate! Octobloque atrapa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Atrapa. Ocho. Más uno. Igual a... Nueve. Yo soy nueve y me siento bien. Capítulo nueve. Estornudando a un buen compañero. Hola. Soy nueve. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve bloques. ¡Gracias! Ja, 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 ja. Uno. Igual a ocho. Ocho. Más uno. Igual a... Nueve. Eh, 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 eh. ¡Chu! Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, ¿qué te parece? Nueve. Más uno. Igual a... Diez. Otra vez, yo soy diez. Capítulo diez, la carrera espacial. Aquí diez, lista para el despegue. Comenzando la cuenta regresiva de mis diez bloques. Diez, nueve, ocho. ¡Oh, no! Cálmense todos. Usaremos el cohete de reserva. Soy un diez. Lo que significa que soy diez unos. Es un pequeño paso para un diez. ¡Pero un gran salto para diez unos! Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡despegue! Y vivieron felices para siempre. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!